Eh, ahí, eh. Ahí. Papá, está con otra mujer. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó, amor? Mi padre está besando a otra mujer. Pero, ¿de qué estás hablando, hija mía? Vi, madre, él con la otra mujer. Él está bien vestido. Ven, madre, ven. Papá, ¿dónde están? Estaban aquí hace dos minutos. Hija mía, ¿acaso estás mintiendo? Ya te he dicho que Dios no le gusta eso, ¿verdad? Es, en serio, los escuché. Es lo que es, pero la marimba... Besando en la lengua. Mira, no hagas eso, vale. Es muy feo mentir. Mira qué agua, hija mía, que te prometí. ¿Qué es esto, hija mía? Eso es porque estabas bendiciendo a otra mujer que no es mamá. Hija mía, para con eso. Tu padre solo estaba trabajando. Adela, respétame. Nunca le dije eso a tu madre. La amo. Pero es verdad. Adela, ya es suficiente. Vamos de aquí. Vamos. Vamos. Adela, no te escapas. Voy a contarle todo. A la madre. Se acabaron las mentiras. Quiero verte. De aquí. ¿Cómo tuviste el valor de hacer esto con nosotros, Rafael? Hola, Mayara. ¿De qué estás hablando? No estoy entendiendo. Estoy hablando de esto aquí. Mira. No lo ves, ¿verdad? Eloá te tomó una foto con otra mujer. Aquí, en tu lugar de trabajo. ¿Cómo tuviste el valor de hacerme esto, Rafael? Mira, él es exactamente igual a mí, pero, mi amor, te juro que no soy yo. Basta de tus mentiras. Eloá y yo nos vamos. Yo vi todo y fui. Yo quien tomó la foto. Por lo tanto, yo y Eloá nos vamos. Adiós. Amor, por favor. Pero, ¿cómo así, no? Y ahora, Dios mío, no tengo lugar para quedarme. Perdí a mi hija. Perdí a mi esposa. Pero, ¿cómo es posible que ese tipo se parezca tanto a mí? Hoy esta abogada me entrega toda mi herencia. ¿Por qué mi padre está entrando en la casa? De esa mujer, él está engañando a mi madre. ¿A qué hora? Invitaste a la abogada, por favor. Dos horas. Amor, tenemos que decidir algunas cosas. Tu padre dejó bien claro que solo iba a entregar la herencia cuando tu hermano Gema apareciera. Así es, pero, ¿dónde está ese hermano genio? Ni siquiera sé si realmente existe. Tampoco hay de saber, ¿verdad? Nunca hemos buscado... Ni siquiera vamos a buscarlo, ¿verdad? Quiero esa herencia. Solo para mí. Toda. Y hoy mismo... ¿Y si él pregunta por su hermano genio? ¿Qué vamos a decir? Ah, la gente simplemente va a decir que buscamos y no encontramos. Ni siquiera sabemos si está vivo. Ay, amor, eres un genio. Eres inteligente. Esta herencia va a ser nuestra. Dios mío, mi padre tiene un hermano genio. Es necesario. ¿Quién sabe si mi padre no mintió? Rafael, por favor, escúchame. Necesitamos ir a salvar a Eloá. ¿Cómo así? ¿Qué me estás diciendo? ¿Dónde está ella? No sé. En la casa de su supuesto hermano gemelo. Y hay un asunto con una herencia. Ella me llamó, pero no sabe explicarme bien. Tenemos que ir allí a salvarla. ¿Cómo así, hermano? ¿Gemelo? Soy hijo único. Eso es imposible. Sí. Es tu padre que no conociste. Tu madre gestó dos bebés. Solo que no le dijo eso a nadie. Entonces piensas que la hija es la única. Pero tienes un hermano gemelo. Y hay una herencia que su padre dejó para ustedes. Y Eloá está allí. Ella descubrió eso sola. Y me llamó para que fuéramos a rescatarla. Tenemos que hacer algo. Salvarla. No podemos dejarla allí. Entonces, ven, vamos. Si se involucra dinero, es peligroso. ¿No? Buenos días. Buenos días. Entonces, como tu hermano gemelo no apareció, ¿verdad? Vamos a continuar. Claro que sí, doctora. Es una pena que mi hermano no esté aquí. Entonces, ¿puedo comenzar a leer, verdad? Sí, claro. Por favor. De acuerdo con el testamento, su padre afirma que usted tiene un hermano gemelo llamado Enrique. Hace muchos años, él quería contarle esto a usted. Sin embargo, no sabía cómo hacerlo. Y su madre tampoco lo permitió. ¿Cómo así, Moe? Yo nunca tuve madre. Solo un momento. Déjame continuar. Tu madre era empleada de los padres de él. Ella era una empleada doméstica. Espera. ¿Entonces ella era una indigente? ¿Es eso? Rafael, déjame continuar. Todos mis bienes serán pasados a mis dos hijos legítimos, cuya madre me prohibió conocer. Sin embargo, esta herencia solo será transmitida después de que Rafael encuentre a su hermano en mí. Bueno, hasta el momento no hemos podido encontrar a mi hermano. Así que, no creo que haya nada más justo que toda la herencia sea para mí, ¿verdad? Bueno, como no se encontró a tu hermano. Creo que puedes firmar, ¿vale, hermano? ¿Qué estás haciendo aquí? Desaparece de mi vista. ¿No te alegras de verme? ¿Y por qué el Estado está feliz de verte? ¿Por qué quisiste conocerme? Y, otra cosa, estoy en una reunión aquí muy importante. Bueno, solo vine por causa de mi hija. ¿Qué hija? ¿Qué hija? No estoy entendiendo nada más. Baja de aquí. Papá, mamá, suban. Si pueden, les voy a explicar lo que está pasando. Mi abuelo es llamado Gran Avance. Queremos todo para él. ¿Sepa usted que no voy a compartir la herencia? No, no. Como su hermano apareció, él también tiene derecho a la herencia. Mira, necesito que firmes aquí. No. Más importante es que yo aparecí. No, pero eso es totalmente injusto. Ahora que has aparecido, yo ya estoy de primero. ¿Puede firmar aquí, por favor? A partir de ahora, la casa y el coche pertenecen al señor Enrique. Escucha aquí. Nunca vas a ser mi hermano de verdad. Bueno, creo que el trabajo termina aquí, ¿no? De seguro estaba despedido. Déjame conectarme para subir esta noche. Ahora tengo todo esto para mí. Perdóname. Querido papá. Te creí. Hay problema, ¿verdad? Había forma de que lo supieras. Perdóname también, mi amor. No tengo dudas de ti. Lo importante es que ahora tengamos un mar. Un mar que vamos a conseguir lleno de amor y cariño. Perdóname. 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 Perdóname.